Los violentes siempre nos preocupan, porque siempre se reforzó el diálogo, no es que nada, este tiempo se dialogando, se consigue las metas que siempre tuvimos como comunidad original, como pueblo original. Y no solamente de esto de lo que está pasando, tuvimos graves situaciones, un problema de que cuando nos querían sacar las piernas, así que gracias a Dios pudimos lograr 100.000 hectáreas del pueblo huichí, que tengo acá en la mano. Tengo el decreto, sería esto la primera, la que está bien, sería una, sería un decreto en donde antes de que sea, digamos, la particularidad de la tierra, de las 100.000 hectáreas. Así que somos de lucha en lucha y jamás hemos llegado a la violencia, jamás, eso para que lo sepan, porque a lo mejor lo que estarán diciendo en otro lado, que somos violentos, nosotros no somos violentos. Aparte, nosotros tenemos un tipo de propiedad, que es un daño de la vida. que es un daño de la vida. que es un daño de la vida. y que es un daño de la vida. y que es un daño de la vida. No se nos molestó eso. La verdad que andan circulando por las redes sociales, andan circulando por los medios también. Es un poder muy fuerte que siempre, muchas veces, transcriversa las informaciones de los medios y nos expone a nosotros como comunidad originaria, los más débiles, los más vulnerables, lo que la gente que está con tuberculosis, lo que el Estado no le da los insumos de los hospitales, lo que el Estado no le da el alimento, lo que le corresponde. Los más vulnerables, muchas veces, el poder periodístico se expone por el simple hecho de que nosotros queremos manifestarnos a través de nuestra propia categoría indígena como esponja. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos permitir esas maturas. Nosotros no queremos saber nada desde hoy, queremos saber nada. Nosotros queremos una generación venidera, que sea una generación que tengamos médicos, que tengamos profesionales, que tengamos abogados, pero eso no lo estamos queriendo. Eso es lo que nos queremos. A eso queremos ir. Pero de ninguna manera estamos contra ustedes. Si hubo una mala información, esto ya lo sabemos, siempre lo escucharon mal. No solamente como organización general a los abogados, siempre se lo escucharon mal. Y eso muchas veces la prensa lo hace para confundir, para confundir. Y en las grandes ciudades creen, creen que nosotros somos así. Cuando en realidad por ahí nosotros pedimos auxilio y nadie nos escucha. Entonces nosotros lo que, yo creo que son dos cosas diferentes. Lo que nosotros queremos plantear. Una es el tema de la seguridad y la otra es el tema de la vida. Que son dos cosas muy diferentes. Y después está la otra, que es la organización nuestra, que también es muy importante. Es muy importante. O sea, somos organizaciones, somos indígenas, como lo tenemos. En cada comunidad indígena tenemos organizaciones. Ya sea organización evangélica, ya sea organización, organización como asociaciones. Por ejemplo, estos terrenos son de la asociación pueblo. Y así tenemos varias organizaciones dentro de nuestro territorio. Entonces, nosotros lo que queríamos un poco, para ser más directo y que ustedes también nos, como hablábamos bien ayer con ustedes de la policía. Puntualmente, ¿no? Puntualmente, ¿no? Las cosas que tenemos, porque nosotros tenemos muchas cosas para decir. Pero yo creo que si no nos sentamos como ahora, no nos hacemos la coordinación, siempre va a pasar una confusión allá. El otro que dice que los otros mienten. Y todo eso es lo que pasa, es lo que siempre pasó. Entonces, está bueno. Y agradecemos, fiscal, porque la que vino en aquella oportunidad, la doctora Vestarano. De ninguna manera, nosotros amenazamos de ninguna manera. Solamente dijimos, vamos a charlar. Por fuera, vamos a charlar. Vamos a charlar. Quiero, por fin. Ella con su buena disposición. Y accedimos a ese diálogo. De ninguna manera. No sé si me estoy expresando bien. Sí. Sí, sí, sí. Por ahí, si no entiendes. Si me permitís. Sí. En primer término, conseguimos el parte, con lo que vos cabezas. Y agradecemos la posibilidad que nos está dando dentro del diálogo. Sí. El tema de que, en un principio, hubo un poco de... No queríamos venir para acá. Quiero aclarar esto. No por un tema de que nos sentíamos en peligro, o... No nos sentíamos en peligro. Pero vos, en la nueva sociedad, no teníamos que hacer una situación. Hoy, hoy, las redes sociales tienen un poder que continúe en la gente, que continúe en el estado de la gente, que hasta hace reaccionar gente a la gente. Entonces, la idea, cuando hablábamos con los jefes, era tratar de... Lo ideal hubiese sido reunirnos en un lugar que no sea de pertenencia para nadie. Esa es la otra cosa que no es enevida. Es que nadie pueda decir. Si no, van allá porque están acomodados allá, o están más acomodados. Nosotros la intención, lo difícil de que hablábamos con los jefes, era tratar de hablar. Solucionar, sacarnos las dudas. Sacarle las dudas a ustedes, o a quien sea, en caso de ese. con relación a las tierras, esto está fuera de discusión de que ustedes son los protestantes y eso está porque hay papeles, hay títulos, hay títulos que están fuera de discusión no hay nadie que pongan dudas respecto al derecho, que ustedes tienen que ser bien bolsillos de referencia bien, todos estamos en conocimiento, todos en el público luego de una larga lucha, ustedes consiguieron que convencionalmente, a través de convenios internacionales que sean reconocidos derechos, que después fueron plasmadas en la Constitución Nacional y que somos que avalan muchas de las cosas que ustedes han hecho y eso también está fuera de discusión y el derecho de ustedes lo que nosotros nos preocupa y es lo que venimos a plantear y venimos con la gana de dialogar es la forma, la forma en que se defienden esos derechos que nos ayuda a tener en cuenta, para ayudarles a la gana de dialogas y que serían los derechos de querer filmar